¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos está bien como estoy yo. A ver, es la tercera vez que grabo este vídeo y no consigo expresaros todo lo que quiero expresar. Estoy eufórico por Euroáfrica. ¿Y por qué? Porque he vivido una experiencia brutal en todos los sentidos. Al principio, porque creo que se alinearon un poquito los planetas o que el karma vino y me dio un abrazo en forma de que formar parte del equipo FRS Team ya es un lujo. Conocer a Ángel dos días antes de que el FRS Team me seleccionara para bajar con él a Euroáfrica, Ángel es el speaker de la prueba, fue otro lujo. Conocer a la gente que allí había, como puede ser Pablo, como puede ser Zahid, como puede ser Casey, como puede ser Roberto, toda la gente que conocía allí, es espectacular. Y bueno, el tema de la experiencia va más allá, en el sentido de que muchas veces vamos a carreras o a carreras de ultradistancia o carreras normales y conocemos a mucha gente. Pues si os imagináis esto, llevado a cuatro o cinco días de convivencia todos juntos, todos en el campamento, todos viajando juntos en el ferry, todos yendo a Tángel en los autobuses, no sé, esas cosas que realmente unen a equipos o familias, no solo por un deporte, sino por estar amando la montaña o amando el deporte que estás haciendo, sino también por estar conviviendo todos juntos. Creo que eso es un lujo que pocas veces he vivido y que en la Euroáfrica he vivido. Por eso me siento un afortunado y estoy bastante eufórico. A nivel personal, creo que no podía haber salido mejor, mentalmente muy fuerte. Además, el fin anterior me había tomado unas cervezas y emborrachado con mis amigos, todo hay que decirlo de Santander, no me iba a privar de una cosa por la otra. No sé si era la mejor forma de hacerlo, pero funcionó, hay que hacerlo así, funcionó, no me puedo quejar. No quería privarme de un fin de semana con mis amigos, más que una prueba deportiva aún puede ser esta. A nivel deportivo, perfecto. El primer día súper conservador porque había mucha humedad. Y el segundo día apretando muy fuerte, el kilómetro que correspondería al 90, 80 y pico, 90. Creo que hay puntas de 4, 12, incluso 4, 30 bajando. Que eso para un tío amateur como yo, bajar por piedra rota a nivel técnico, bajar fuerte, es un auténtico lujo. Me siento súper orgulloso de estar bien alineado a nivel mental y a nivel físico para conseguir eso. Lo que quiero transmitir con el vídeo de hoy, tengo muchas ideas sobre la experiencia que he vivido. Y como dice mi hermano, siempre llevo al terreno bastante místico. Las cosas pasan por cosas, o sea, las cosas pasan por algo. Creo que la oportunidad que se me brindó por ir a la carrera de Euroáfrica pasó por algo. Que yo estaba entrenando fuerte para algo, no sabía exactamente por qué, también pasó por algo. Que haya convivido con gente a la que admiro, como pueden ser deportistas de élite, como Casey, como Zahid. O gente de comunicadores como Valentín San Juan, Javier Ordieres, Pablo. Gente de supermaja, como puede ser Ángelo Roberto. O gente que haya conducido en la carrera y que posteriormente hay unos lazos. Unidos por el deporte y la montaña es un lujo. También creo que es un lujo aquellas cosas que no valoramos, como puede ser una ducha de agua caliente. O también en tu propio colchón. O incluso esas zapatillas que tú y yo llevamos, que es gente que allí no son nadie. Aquí podrían ser profesionales por tiempo, corriendo en montaña y no tienen ni zapatillas para quedarse. De hecho yo, una de mis zapatillas que estaba bastante gastada, será el día una de las personas que estaba en Marruecos. Y por eso analizo tanto esta experiencia. Porque a mí me hace sentir muy vivo. Siempre escribo en Instagram, esto me hace sentir vivo y le estoy ganando vida a la muerte. En vida a la muerte, pues sí, lo creo sinceramente. Creo que así lo estoy haciendo. Y voy a seguir viviendo hasta que no pueda vivir más este tipo de cosas. Sea esa línea del karma o esa línea de quien quiera, pero yo voy a seguir disfrutándolo. Como siempre os digo, no sabréis qué se sienta hasta que no viváis estas experiencias. Es así de sencillo. Por mucho que yo lo explique, por mucho que vayáis a otros canales, por muchas cosas que veáis, hasta que no lo vivís no lo podréis expresar o no lo podréis entender. Y luego ya expresarlo para que otros lo vean. Pero para entenderlo hay que vivirlo y esa es la coletilla de todo esto. Si realmente queréis vivir este tipo de experiencias, una carrera por etapas, esforzarte, vivir, sentirte vivo, sentirte fuerte, tenéis que vivirlo vosotros. Así es como me siento yo y no quiero alargarlo muchísimo más. Vuelvo, después de cinco días vuelvo a YouTube. Mañana será un vídeo normal. No sé cuándo sacar el contenido de Hora África, pero tengo un montón. Y nada más, gracias como siempre por estar ahí. Si queréis lo podéis comentar, lo podéis compartir. Si has estado en la Hora África, un beso y un abrazo. Y nos veremos muy pronto. ¿Vale? A suscribiros si os apetece, que es gratis también. Chao, chao.